¿Qué onda racita? Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí su compa Rubén Molina desde Luayuco Raza Bueno camaras, aquí andamos con esta pipita, de nuevo la segunda y tercera parte de la Freeliner FLD que duró dos años parqueada, repararon el motor y no lo pudieron encender pues resulta que ya lo íbamos a prender racita cuando vimos muchísimos, muchísimos detalles uno de ellos racita, pues no cambiaron verdad, los ajustes están todos surcados como pueden observar todos, esta bobina del Jake Brake la quebraron al momento que la pusieron, está rota como pueden observar falta checar las otras, todos los tornillos de adentro racita, de donde sujeta el diamante estaban flojos, de hecho ya traía un tiradero de ahí de lo poco que lo estábamos estareando lo desarmamos verdad, para sacar los inyectores porque ahí está el problema, se estaban quedando abiertos chequense en esta aguacita como debe de ir verdad, las que sujeta los balancines y esta como la mordieron, chequense nada más, estaba caída ahí entre el árbol de levas y los balancines ya analizamos el árbol de levas, ahorita lo vamos a ver por la parte de abajo a ver si no se dañó pero chequense nada más como está esta aguacita, está pero si horrible antes no se quebró la cabeza verdad, o quebró una válvula ya retiramos la liga del sello diamante y ahí está como estaba mordida como se mordió, como se pellizcó y es una liga nueva por lo cual en las primeras tareas que le dimos, que prendió con arrancador pues estaba tirando, chequense nada más entonces al ver todos estos detalles racita dije no hombre voy a checar de una vez voy a checar el torque de la cabeza que ande bien apretado y ni siquiera llega racita esta cabeza debe andar apretada a 210, 220, gente que le da 225 ni siquiera llega a las 200, mira muéstrales Miguelín muéstrales aquí, vamos a ver, vamos a soltarlo para mostrarle a la raza cuánto le está dando ahí, 200 verdad? 220 220, ahí está en 220 racita y ni siquiera llega el torque mira dale Miguelín vean, ahí ese llegó, pero dale a otro de los que están flojos ninguno está dando su torque adecuado, vean vean nada más dos tres jalones ahí está racita entonces consejo para ustedes, los choferes, dueños de camiones cuando hagan una reparación pregúntenle a sus mecánicos o pregúntenos a nosotros también verdad? cuánto torque, cuánto apriete le estamos dando a la cabeza porque a veces no le estamos dando el ideal o nuestros torques están desajustados o algo así por el estilo se cometen errores si esto lo hubiéramos dejado así lo bueno que apenas está recién reparado si esto lo hubiéramos, vean, ahí está si esto lo hubiéramos dejado así racita este empaque de cabeza no dura ni un par de meses cuando se vuelva a quemar y a dañar el motor vean chau aquí está